Hola chicos, soy Porferrello y tenéis otro nuevo vídeo en el canal. Hoy tenéis un vídeo un poco diferente, es... A ver, pues esto no va a... Hoy vais a tener un vídeo un poco diferente, más que nada, nos vamos a poner cómodos, por la situación en la que estamos viviendo ahora mismo en España. Y claro, yo no quería dejar de hacer vídeos de entretenimiento, así que me he propuesto, ya que todos mis vídeos son fuera de casa, hacer un vídeo dentro de casa. Así que ya que todos estamos en casa, yo he hecho un meme, una parodia, una parodia, 15 días encerrado en la mansión. Obviamente digo parodia porque realmente esto no es un encierro, realmente es lo que debemos hacer y son las consecuencias que debemos de adoptar ante esta circunstancia. Así que todos los que os alegréis por no ir a clase o todos los que os alegréis por estar en casa, pensar que es por no agravar más las condiciones. Así que hoy será el día 1 de estos 15 días encerrados en la mansión. Si queréis más vídeos como este, reventadlo a like y ponedme en los comentarios qué os apetece que hagamos aquí en la mansión para teneros un siguiente vídeo. Quiero que os involucréis a muerte, ya que vosotros también estáis en la misma situación que yo. Podríamos compartir ideas mientras estamos combatiendo esto entre todos. No digo nada más, me voy a desayunar porque tengo un montón de hambre y vamos a ver qué podemos comer. Vale, chavales, voy a desayunar un bocata antes de irnos al mercadona. Vale, chavales, pues ya hemos acabado el bocatita. Nos vamos al mercadona para ver qué se cuece por las calles de Madrid. Bueno, mirad, chavales, el día, ¿qué hace? Hace un día increíble, pero lo ideal es lo que estamos haciendo todos, la gente concienciada, salir lo menos posible de casa. Yo, de hecho, solo voy a ir al mercadona y de ahí empezaré mis 15 días en casa. Ahora os iré comentando más o menos un poquillo todas las cosas. Y nada, ahora nos vemos. Vamos al mercadona a ver cómo estará la situación, tío. Aquí está mi niño, o rey, o rey. ¿Qué pasa, brosaso? No, no, tú eres mala mía. No, no, no. Vale, chavales. Porque tú eres una bandida. Hermano, si no hace falta poner música de fondo. No pasa ni un solo coche, es increíble. Al menos la gente está haciendo un poco de caso y está concienciada. Yo porque necesito ir al mercadona a comprar algunas cosas para hoy, pero si no, tampoco habría salido de casa. No le veo la necesidad de jugármela. Adiós, cálmela, por favor. Vale, a ver, chavales. Mirad, chicos, esto es el corte chino, ¿vale?, de mi barrio. Y como podéis ver, está cerrado. Lleva cerrado un par de días, es normal. Yo creo que muchos de vosotros estáis viendo que los chinos de vuestro barrio también están cerrados. Y no es por nada malo. De hecho, en los carteles pone cerrado por vacaciones. Bueno, voy a intentar ver, a ver qué pone. Vale, a ver qué pone ahí. No lo veo ni de coño. No lo veo, chavales. Tengo demasiado hipermetropía, atismatismo. Bueno, a ver, volviendo al tema. Indirectamente, inconscientemente, creo que les hemos aislado un poco, ya que hemos tenido un poco de miedo. No entiendo, porque realmente ahora mismo es el país que más controlado está esto. Yo creo que han bajado las ventas y ha dicho, prefiero tenerlo cerrado que voy a perder menos que tenerlo abierto. Suena ilógico, pero es increíble. Tenerlo cerrado vas a ganar más que tenerlo abierto. Aparte, también, hoy, viernes 13 de marzo, mi gimnasio también ha cerrado, obviamente, como tiene que ser. De hecho, muchos gimnasios han cerrado ayer. Y ahora vamos a ir al Mercadona. Fui hace un par de días y había comida, pero vamos a ir ahora y vamos a comprobar que la comida realmente está bien, que no se alarme la gente, que es que la gente es súper alarmante con cualquier cosa. Así que ahora nos vemos, ¿vale? Y os contamos cómo está la situación desde adentro. El Mercadona de mi barrio va a estar normal. Si es verdad que el primer día, pues, hubo mucho jaleo. Yo lo entiendo, es comprensible, entiendo a la gente. Más días no lo entendería. Hay un carrito aquí. ¡Ore, Mercadona! Hermano, eres el centro de los focos. Tampoco que te voy a hacer mucha compra, te voy a hacer compra de la granja. Vale, a ver, chavales, como podéis ver, hay mazo de pizza. Bueno, se ha acabado un poquitío la lasalla. Pero lo he dicho es lo siguiente, que todavía hay comida, que realmente la gente se está alarmando más de la cuenta. Es verdad que el pollo, el pavo y todo eso. Tres veces que he venido, las tres no había nada. Me hago contra mullo la pida. Pero siempre que he venido aquí, está todo vacío, está, ¿cierto? Que no es para alarmarse, ni mucho menos, tío. Un poquito de pavo, horre, horre. El Juanjo ahí, haciendo su apocalipsis zombi. Vale, chavales, me he encontrado aquí, súper random, a cocinar con el pirata. Estamos aquí buscando comida. ¿Qué puedo comprar para estar 15 días en casa? Pues, lo mejor, Polito, para comprar es legumbres, todo que sea embotellado y congelado. No me compres donuts, porque si compran donuts se van a poner duro, hostia. Pues, espérate que los devuelvo. Entonces, ni cereales ni nada de eso, ¿no? No, hombre, claro, cereales también. A ver, cosas que aguanten, tienen que ser cosas que aguanten. Si me compras eso, si me compras cosas procesadas, pues se van a ir al peste. Yo lo que he comprado es pollo, pero tenía la intención de congelarme. Bien, pues bien, sí. Vale, y luego ahí, ver esta semana, ver cómo evoluciona la cosa y la semana que viene, pues ver. Bien. ¿O no? Bien, está bien. La cuestión, debes de comprar también pescado y lo congelas, también por el tema de la alishaki. Y nada, y hacer recetita buena, pero sobre todo, legumbres. Legumbres en botellas, ¿vale? Vamos a poner legumbres. He pillado merluza, tío. ¿Merluza? Está bien, merluza, tu merluza. Está bien, no soy una pareja. Vamos a hacer caso a la cocción del pirata. Es que mirad, quiero que veáis una cosa, es que mi mercadona está lleno, petado de cosas. O sea, salvo algunas cosas excepcionales, que a saber que era eso, el plato ahora lo digo. Café, no hay nada de café. Vamos a pillar unas patatitas, pero más que nada porque últimamente vamos a pasar más tiempo en casa, descansando, viendo series y demás. Y yo creo que unas patatillas nos vendrían bastante bien. Vamos a pillar tomate frito. Voy a comprar arroz redondo, para que veáis. Lo pintan de todo vacío, ¿sabes? O sea, aquí queda un montón de arroz. Vamos a coger uno. Y espaguetis, vamos a llevarnos un poquillo. Pero lo he dicho, salvo los macarrones y fideos de cabello, todo lo demás sí suele haber. Mirad, aquí podéis ver cómo en la pizza hay un montón de pizza. Vamos a hacerle caso y vamos a pillar legumbres. Aquí tenemos el lenguado, merluza. Vamos a pillar un poquito. Vamos a pillar un poquito de atonsaso. Solo uno. Y aquí tenemos al merluzo. Bro, todo vacío, tío. Mirad, chavales. Lo único que nos ha impactado es el papel, que no queda nada. ¿Pero por qué se llevan papel, Juanjo? No lo entiendo. Una vez es normal comprar papel, porque ahora están bastante tipo en casa, en teoría. Pero está mal, porque se habrán comprado papel para... Vale, chavales. Vamos a pillar un par de garbanzos, que la verdad nunca vienen mal. Es una compra un poco rara, de todas las que habéis visto por ahí por Instagram. Hay muy poca cosa. Pero si quieres que te dure la pizza, te la compras congelada y te va a durar bastante más. O sea, todo congelado mejor, ¿no? Yo había visto coches, coches llenos. Y ese jambito no se ha comido todo lo que está poniendo ahí. Y lo que hay son compras muy mal hechas. En mi canal, en la descripción de mi canal. Pues la vamos a coger un poquito de leche. De la única leche que hay, ¿vale? Porque está todo acabado. Vamos a hallarnos dos de las 10, si me notaba. Vamos para casita, que empiezan estos 15 días de... Ay, Dios mío, estoy reventado ya. Estoy reventadísimo. Vale, chavales, ya estamos en el coche. Nos vamos para casa y vamos a proceder a empezar esto de 15 días encerrado en la mansión. Me hace gracia mucha gente que no quiere estar en casa o que... Dicen, no, es que yo prefiero, tío, es que ahora que son vacaciones... No son vacaciones, chaval. Tenéis que verlo desde otro punto de vista, que luego lo vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, eso es lo de menos. Vamos a casa. Ya lo que se ha hecho, se ha hecho. No hay vuelta atrás. Así que vamos a adaptarnos a las situaciones en las que nos encontramos ahora mismo. Ya habéis visto lo que voy a comer estos días, como voy a estar estos días aquí en casa. La verdad que es una recomendación muy buena. No por miedo ni nada de eso. O sea, si vosotros tenéis amigos que digáis... Tío, es que mi colega no sale de casa por miedo. A ver, chicos, yo creo que si lo dice alguien que sabe de esto... O sea, realmente, yo no soy nadie... Adiós, toma, po. Yo no soy nadie para deciros lo que tenéis que hacer o lo que no tenéis que hacer. Pero si hay unas fuerzas mayores que os recomiendan una cosa y hacer dicha cosa, creo que ellos son especializados en eso. Para eso están en sus puestos de trabajo, ¿verdad? Yo no os voy a decir ni cómo se cura, ni qué tenéis que hacer. Nada de eso. No estoy especializado en eso. O sea, si he visto que influencer dicen algunas cosas de qué tenéis que hacer... No hay ningún consejo más allá de los que os han dicho. Nosotros simplemente somos divulgadores de lo que se dice. Pero más allá de lo que podamos decir nosotros, lo importante es que sigáis los consejos de las personas que saben. Nosotros, al final y al cabo, entretenemos. Lo que os digo es eso. Yo estaré en casa tranquilo, sin poner en riesgo otras personas, más que nada, porque cuanto antes se frene esta situación, antes va a volver a la normalidad todo. Y si es verdad que me ha consternado un poco que haya visto gente que se raye porque no puede ir a una fiesta, porque no sé qué. Yo he visto un TikTok de algo de las fallas, tío, que me he quedado sorprendido, tío. Porque creo que deberíamos concienciarnos todos bien en lo que hacemos y que esto no se vaya un poco de madre. Pero bueno, dicho esto, yo voy a ponerme el outfit estos 15 días de encerrado, de prisión, que me lo puse una vez grabando un vídeo con ninchi. Si es verdad que, bueno, hay que darle un poquillo de entretenimiento al asunto, que la verdad que yo soy el primero que está a favor de las situaciones actuales, de lo que se ha decidido y de las cosas, de las medidas que se están tomando. Ah, por cierto, respecto al cambio físico, fin de ciclo, vestuario roto. Pero chavales, yo he aprendido a lo largo de los años que me voy a querer tal y como soy, te lo juro que cada día me quiero más y me valoro mucho más y vosotros tendréis que ser iguales. Todos somos iguales, hermano. Que si viene cualquier cosa, que todos somos iguales. Voy a limpiar esto que estaba sucio y me voy a seguir cambiándome. ¿Qué? Yo lo siento, soy pequeño en lo que me toca y al menos seré un pequeño pero con rollazo, con rollazo, me llevo aquí. Estoy viendo en el espejo, tío, soy flipo. Recluta 19, quiero que me llaméis ahora mismo, ¿vale? O recluta 23. Uf, dejadlo en los comentarios. Yo no sé quiénes son los pieles, pero lo dejo en los comentarios. Esto va a ser mi outfit. All right, all right, vas a ver qué piensan los chavales. Aquí está Leo. A ver si está por aquí. ¿Leo? ¿Alguien me llama? No vengas por aquí. Chavales, estoy en cuarentena. Chavales, a ver, no me insultéis porque sé que doy pena, ¿vale? Pero es con cariño. Chavales, decídme si tengo rollazo o no tengo rollazo. Este es mi outfit de invierno, verano. Estamos grabando dos vídeos, yo reaccionando a tu outfit y tú reaccionando a tu vida. Cámara con cámara. Me ha quedado una puta. Bueno, chavales, otra cosa que os quería decir es que me dejarais en los comentarios qué os molaría ver estos días por el canal, ya sé que os aburrí mucho. Y me gustaría, como no, haceros la vida un poquillo más fácil. Por cierto, han sacado élite, yo soy súper fan de esa serie, así que estaré viciado estos días. Decidme qué vais a hacer vosotros. Nunca lo he dicho, pero yo soy muy aficionado al fútbol. Decidme en los comentarios qué os apetece ver por el canal, cosas que queráis ver. Porque estos días estaré en casa, se puede hacer un montón de cosas. Esta ropa es un poquillo de broma, más que nada entretenimiento. Como ya habéis visto en el vídeo, que como voy a estar encerrado porque creo que son las medidas que hay que tomar, pues he decidido ponerme este outfit y algo, una sección especial en el canal, pues debería llevar un outfit especial. Así que dicho esto, no sé qué hacer con mi vida, hermano, te lo juro que... ¿Qué hacen los youtubers? ¿Hermano, qué hacen los youtubers cuando tienen que grabar? Oye, por cierto, ¿he encontrado un iPhone 11? ¿Es tuyo o algo? ¿Te pertenece o algo? Hermano, no sé qué vas a hacer, tío, te lo juro. Hermano, está la cámara aquí, yo no sé cómo seguir el vídeo, hermano. Día 44. No puedo vivir más. ¡Que me voy fuera! ¡Que me voy fuera! ¡Que no es por ti que es por mí! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡No, corta eso! ¡Ojo! Juanjito me acaba de decir que se apunta a un ping-pong, así que nos vamos abajo y vamos a meterle una paliza al ping-pong, que hace mucho que no juego, pero soy un crack. Vale, chavales, ya para acabar el vídeo vamos a echar una partidita de ping-pong, que hace mucho que no jugamos. Hermano, hay mucha gente super viciada y que son los cracks, que juegan como chinos, hermano, juegan así, lo juro. Chavales, dejad aquí sus apuestas, Juanjito, Team Juanjito, Team Jorge Pauliño. ¿Cómo vamos, 2G10? Chicos, vamos a jugar. Adiós. Venga, tío, aprovechemos ahora. Vale, chavales, partido finalizado, he ganado por muy poco, el que Juanjito está chetadísimo. Vamos a hacer dos horas fotillo que la voy a subir a Instagram, ahora la veréis. Vale, chavales, pues me voy a poner a editar este vídeo que estáis viendo ahora mismo y nos vemos en el siguiente vídeo como siempre. Seguidme en mi Instagram y en mi TikTok. Son estos dos, tengo dos cuentas de Instagram, sí, no sé por qué. Para que veáis la foto que acabo de subir, seguidme ahí, dadle un likeazo y poned que venís de youtubazo. Y dicho esto, me voy a poner a editar el vídeo y vamos a estar ready para los siguientes vídeos y tenerlos entretenidos durante todo este tiempo. Y bueno, yo tendré que estar activo estos días y qué mejor con Bank Energy, donde tenéis un 25% de descuento con cada compra que hagáis. Me ha llegado un cargamento y voy a estar a full aso, así que estoy súper agradecido, lo tenéis en el link de la descripción. Y dicho esto, espero que todos vuestros familiares y todas vuestras personas estén muy bien. Cuidaros, estar en casa, querer a vuestros colegas, querer a vuestros padres, querer a vuestra familia. Y un besazo muy fuerte y os quiero de corazón. Sao, ya sabes, tú y yo, risas, besaos. Y hasta el próximo vídeo como siempre. Chao. Chao.